Hola, soy Patricio Howard, piloto mexicano de la IndyCar. Para ganar un campeonato, la toma de decisiones es fundamental. Porque así, aunque tengas el mejor auto, cuando se trata de posicionarte bien en la pista, un titubeo puede ser la diferencia. Y por supuesto, si quieres ganar, hay que hacer equipo con los mejores. En Fastenal sabemos que así como en una carrera, deben conjugarse una serie de elementos para llegar al podio. Hay muchos factores que están en juego para gestionar tu negocio de forma más productiva y rentable. Más que un aliado, en Fastenal buscamos ser un socio comercial que facilita tu operación del día a día, al sumar experiencia y oferta de servicios. De lo que se trata es de hacer equipo, cumplir el propósito de ser los mejores en lo que hacemos y llegar a la meta juntos. ¿Qué hacemos? Tomar el control del volante para generar ahorros en tu cadena de suministro a través de nuestras soluciones de manejo de inventario. Como pioneros en la gestión de inventarios y líderes en proveeduría industrial en el mercado, te ayudamos a reducir tus activos y mejorar el flujo de efectivo para tus suministros industriales. ¿Qué pasaría si pudiéramos llevarte de meses o años de inventario disponible a semanas, días o incluso horas en toda tu empresa? Lo hacemos posible porque contamos con una sólida cadena de valor, de extremo a extremo, partiendo de una operación global, pasando por centros de distribución estratégicamente ubicados hasta llegar a las sucursales de Fastenal locales. Así, en todas nuestras sucursales contamos con un inventario dedicado, lo cual nos permite realizar entregas eficientes y puntuales en cualquiera de las soluciones de inventario que ponemos a tu alcance, desde los prácticos dispositivos vending para MRO o soluciones automatizadas de monitoreo para sujetadores OEM hasta la integración de varias soluciones en el modelo on-site. Pero eso no es todo. En Fastenal también te ayudamos a generar ahorros en el costo total de la propiedad, encontrando oportunidades para reducir los gastos operativos, centralizando, racionalizando y aprovechando al máximo tu gasto en las categorías de producto. Te brindamos, además, la tecnología para reducir el consumo de producto y procesos automatizados que disminuyen el papeleo y costos administrativos. Al poner en manos de Fastenal la gestión de tu inventario, también estarás impulsando la productividad de tu negocio. Sí, porque en lugar de invertir tiempo y recursos en asegurar los suministros, aplicarás toda esa energía en el área de producción. De eso se trata, de ir directo al corazón de tu negocio para optimizar los recursos construyendo una sólida cultura de eficiencia a partir de los suministros industriales. Como piloto, siempre hago todo lo posible para rendir al máximo. Por eso yo estoy con Fastenal. Tú también, toma la mejor decisión. Únete al equipo azul y maximiza los resultados de tu negocio. Fastenal, donde la industria se encuentra con la innovación.